¡Hola, hola! ¡Hola, dracones y draconas! Bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy les mostraré cómo realicé esta funda súper adorable de BIMO para andar bien protegido tu móvil y ver tus videos favoritos desde cualquier posición ya que funciona como soporte y es adaptable para tablet y iPad. ¡Así que, comencemos! Para realizar esta funda de BIMO vamos a necesitar los siguientes materiales. Cartón piedra o cartón prensado, cúter, tijeras, regla o cinta métrica, lápiz, tela blanca de algodón o dacron, pegamento blanco, silicón líquido y silicón caliente, témperas, papel carbón, pinceles, film transparente, barniz o porcelanizador, un marcador o rotulador permanente de color negro, pinturas acrílicas y un pedacito de velcro. Ahora vamos al procedimiento. Comenzamos tomando las medidas del móvil a lo largo, ancho y contorno. Con estas medidas vamos a cortar cuatro piezas en cartón piedra, aumentándole un centímetro a cada lado. Como este cartón es bastante duro hay que darle varias pasadas con el cúter hasta cortarlo por completo. Una vez hecho esto tendremos las siguientes piezas. Aplica suficiente con la blanca a todas las piezas y esparce con un pincel por toda la superficie. Ahora pega en tela blanca. Para pegar la siguiente pieza que será el lomo dejaré un espacio de 5 milímetros como margen, ayudándome del mismo cartón piedra. Y esto mismo lo repetimos con el otro rectángulo. Corta los excesos de tela dejando 2 centímetros aproximadamente de borde. Ahora terminamos de pegar el resto de la tela a modo de encuadernación. Música Música Gracias por ver el video. Coloco un peso encima y lo dejamos secar por 4 horas más o menos. Miro de nuevo el largo y ancho. A estas medidas le disminuyo 1 centímetro de cada lado, quedándome la siguiente pieza en cartulina de 32 centímetros por 7.5 centímetros. Aplica suficiente pegamento y esparce por toda la superficie. Luego forra con tela blanca y aplica más pegamento en la encuadernación. Miro de nuevo el rectángulo. Previamente forrado. De esta forma reforzamos y cubrimos imperfecciones. Coloca un peso encima y dejamos secar por 6 horas más o menos. Una vez seco se verá de esta manera. Ahora vamos a realizar el marco de la funda y para ello hay que doblar las esquinas en el cartón de la siguiente manera. Ubica la primera esquina y luego moja con un poco de agua el cartón por ambos lados. Luego dobla y repite el proceso en el resto de las esquinas hasta completar el marco. Nota. Nota. Mojar el cartón nos ayudará a que no se quiebre al momento de doblarlo. Marca el final de la tira. Luego corta y pega. Refuerza las esquinas con cola blanca y luego deja secar. Con filtros pariente cubriremos nuestro móvil. Para reforzar las uniones pegue dos tiritas de tela por ambos lados. Introduce el móvil en el marco, da la vuelta y aplica silicón líquido por todo el contorno. Luego lo pego a la encuadernación así de esta manera. Coloca un peso encima y nuevamente lo dejamos secar. Marcamos los orificios del móvil y recortamos con cúter. Como nota es recomendable recortar los orificios antes de pegarlo a la encuadernación ya que es más fácil hacerlo de ese modo. Para marcar la cámara pego un trocito de goma eva y pinto con pintura acrílica. Y mientras la pintura sigue húmeda introduzco el móvil en la funda. De esta forma quedará marcado exactamente donde debemos recortar a continuación. Música Por último también corté el espacio del flash. Para que no se deshilache la tela es recomendable quemar las orillas. Aunque esta parte es totalmente opcional. Para el cierre corté y forré con tela un rectángulo de cartulina y me quedó así. Luego hice un boceto rápido de bimo en papel para guiarme en el proceso de pintura. Coloco un papel carbón encima de la funda y luego el boceto a lápiz. Y trazo todos sus detalles en la parte trasera y frontal de la funda. Música Ahora sí a pintar. Así que para obtener el color de bimo mezclo pintura en color azul con un poco de verde oscuro. Y mezclo bajando el tono con blanco hasta obtener el color deseado. Una vez hecha la mezcla pinto toda la funda tratando de aplicar la pintura lo más parejo posible. Música Ahora pinto todos los detalles de bimo como ser los botones y la carita. Música Música Luego vamos a delinear todos sus detalles. Para ello lo haré con un rotulador o marcador permanente de color negro. Este paso hay que hacerlo con cuidado para que no queden las líneas muy gruesas. Música 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 Por los momentos se ve de esta manera y así lo podemos dejar. Pero yo quiero agregarle algo más. Música Así que imprimí en cartulina satinada un fondo de hora de aventuras en donde aparece en J y PIN. Aunque esto es totalmente opcional. Dicho esto la pegaré con cola blanca y dejo secar con un peso encima. Recuerden colocar siempre este peso para que nada se les encorde. A la tira del cierre le corté un cuadrito de velcro en color negro el cual pegaré con silicón caliente o cualquier pegamento fuerte. Música Ahora lo pegamos a la funda ubicándolo en el centro. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto los responderé. Música Música Por último, para proteger la pintura y darle brillo aplicaré una capa gruesa de barniz por toda la funda. Música Si te animas a revisar uno de mis trabajos puedes enviarme tus fotografías a cualquiera de mis redes sociales. Recuerda que me gusta verlas y compartirlas. Música Cuando se aplique el barniz a la foto hay que hacerlo de una pasada para que no se corra la tinta. Y no tengamos esos horribles manchones a no ser que hayan imprimido las fotos de diferente forma. Una vez hecho esto, la dejamos secar por 20 minutos y con eso la hemos terminado. ¡Listo! Música Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón. ¡Gracias por mirarme y hasta la próxima! ¡Bye! Si el video le gustó recuerden que pueden darle dedito arriba, compartirlo con todos tus amigos, dejarme sus comentarios en la caja de texto y por supuesto suscribirte a mi canal si quieres ver más videos como este. ¡Gracias por ver el video!